Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Y ahora el código también funciona en Funkos, así que si te gustan los muñecos cabezones, aprovecha Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos hoy a un vídeo más de actualidad de Digimon Card Game Espero subiros este vídeo a tiempo, la verdad, ya llevo unos cuantos tries y no me queda como a mí me gustaría que me quedase Así que, por favor, Kaseshin, concéntrate porque esta información es muy importante Y tiene que llegar lo antes posible para todos aquellos y aquellas participantes de los torneos más importantes de Digimon Card Game Porque sí que es cierto que han avisado técnicamente con tiempo porque el torneo se va a hacer el día 30 Pero las entradas salen hoy y el hecho de que las entradas salgan hoy se ha anunciado hoy ¿Y esto qué quiere decir? Pues que una persona que a lo mejor se ha levantado a las 5 o las 6 de la mañana para trabajar esta mañana Y no llega a su casa hasta las 8 de la tarde o no quiere leer las redes sociales, etc. Porque está hasta los huevos de la vida, como podría ser en este caso mi propio caso Pues no tiene por qué enterarse de esto y es una mierda, de verdad O sea, me parece bastante feo que hoy anuncien de que hoy se venden las plazas Porque literalmente ya no van a haber más plazas mañana Yo creo que de hecho en media horita, desde que se anuncien o desde que salgan las plazas a la venta Se van a acabar, ¿por qué? Pues porque ya pasó con el evento de las finales de 2021 Y yo creo que va a pasar también con esto que es, al fin y al cabo, la primera Ultimate Cup de 2022 Que para quien no lo sepa, subí un vídeo al respecto, pero un poco de resumen Funcionaría de la siguiente forma y es que los torneos de Digimon Card Game Online Que se realizaron durante 2021, es decir, las Evo Cups Ahora van a pasar a llamarse Ultimate Cup Y parece ser que cada año tendremos una temporada distinta La primera Evo Cup, la segunda Ultimate Cup Y luego ya iremos viendo cómo acaban llamándose futuras temporadas Si es que hay futuras temporadas De momento todos estos torneos van a ser en formato online No como por ejemplo los Fest, que también han sido los torneos más importantes de Digimon Card Game Que se han realizado de forma física, de forma presencial No todos ellos, cosa que me parece bastante fea Porque a muchas tiendas les negaron la opción de que se fuese a hacer O se fuese a poder hacer en formato online un Digimon Fest Pero al final se acabó haciendo, lo cual obviamente no me parece del todo justo Pero es lo que hay, al final es su juguito, Bandai, y se lo folla como quiere Hoy vamos a hablar de este Ultimate Cup, de las entradas Que de nuevo vais a tener en la descripción, en el enlace Para poder comprar la participación a dicho torneo Y también vamos a comentar un poquito el tema de la entrada de Card Market A lo que sería el mercado de Digimon Card Game Digimon Card Game que ya tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿Dos años? No son dos años, es obviamente más de un año Creo que no llega a los dos años el tiempo que llevamos con Digimon Card Game Pero Card Market no había decidido meterse en este mercado hasta ahora Cosa que sí habían hecho otro tipo de páginas Como podría ser Card Trader, que ya sabéis que es la que he estado utilizando hasta el momento Ya me he creado mi perfil de vendedor en Card Market Y a partir de ahora también lo tendréis en la descripción Aún no he podido publicar nada en términos de poneros mis propias cartas Por si las queréis comprar, etc. Simple y llanamente porque tienes que pasar por una especie de proceso Para que verifiquen tu persona, etc. Que estos son tus cuentas, etc. Y esto es algo que va a llevar, imagino, a lo mejor un par de días Pero no os preocupéis porque dentro de muy poquito tendréis Para todas las personas que me quieran comprar cartas Que tampoco es que tenga muchas Pero para las personas que quieran Ahí en la descripción, a partir de, pues bueno, imagino, insisto La semana que viene o algo por el estilo Tendréis tanto mi Card Trader como mi Card Market Yo voy a seguir utilizando Card Trader por dos cositas Una, es posible que incluso tengamos una especie de promo con Card Trader Con lo cual acabéis teniendo algún tipo de rebaja Incluso con las compras que me hagáis a mí Cosa que no tengo con Card Market Y eso ya es una ventaja Y aparte a mí, Card Trader me gusta mucho Y es así, visualmente me gusta mucho más Sí que es cierto que he estado testeando un poquito Card Market por encima Y en términos de, yo que sé, de organización Es mucho, pero que muchísimo superior Y eso es así, por desgracia Porque, de nuevo, estéticamente Card Trader me gusta mucho Pero al César lo que es de César Card Market lleva con esto muchísimo tiempo No sé con qué empezó Si con Magix, si con Pokémon, con Yu-Gi-Oh, etc. Yo, de hecho, lo conocía como Magical Market Y a lo mejor empezaría precisamente por eso con Magic Pero no lo sé Pero en general se nota que, bueno Que son muchos, muchos años Y que es la página en la que todo el mundo confía Que eso también es realmente bastante importante Así que, sin más, nos vamos directamente al Twitter inglés De Digimon Car Game Donde nos han estado comentando todas estas cositas Como veis por aquí ya están haciendo Pues bueno, las típicas publicaciones de la siguiente expansión Que para quien no lo sepa, pues está al caer New Awakening, que le cambiaron el nombre Porque esta se iba a llamar Next Adventure O New Adventure o algo así Y al final esa se acabó llamando la expansión Que hemos tenido recientemente BT7 Que no ha durado nada Personalmente no ha durado una auténtica mierda ¿Qué queréis que os diga? Me ha puesto bastante triste Pero bueno, como estáis viendo por aquí Hoy se ha publicado que Car Market Digi Estará gestionando esta siguiente Primera Ultimate Cup De hecho, que será el día 30 Así que los jugadores europeos Vamos a tener que participar en esta Ultimate Cup Cuando se abren estos pre-registros Pues como estáis viendo por ahí Precisamente hoy, día 5 de abril A las 8 de la tarde Ya os lo he dicho No me parece bien No me parece bien Que se anuncie que se va a hacer el torneo Y que hoy, precisamente Estén tanto Bueno Que se anuncie hoy Quien va a realizar el torneo Que se anuncie hoy Cuando se van a comprar las entradas Y que obviamente sea hoy Cuando se van a poder comprar las entradas Creo que deberían dejar más tiempo Para que la gente pueda estar atenta Cosa que hicieron en su momento Con el Fest No con el Fest No fue con el Fest Con el Fest también Pero cosa que hicieron Por ejemplo También en su momento Con las finales De 2021 Cosa que yo no me enteré Que sí que avisaron Una única vez En todas sus redes sociales Pero avisaron Y avisaron con tiempo En este caso No han avisado con tiempo Lo han publicado esta mañana Y esta tarde Se venden las entradas Así que si no compráis entradas esta tarde Si por lo que sea No os habéis enterado No habéis estado chequeando Twitter No habéis estado chequeando las redes sociales Pues lo más normal Es que os quedéis sin entradas Y eso es una verdadera putada Es lo que hay Hablando un poco De lo que serían las normas Ya las han posteado Y como estáis viendo por aquí Vamos a tener normas modificadas Ya nos lo comentaron en su momento Se estuvo testeando Durante el Fest El tema del mulligan El tema del side Etcétera Y es algo que yo creo Que va a llegar para quedarse Sin embargo El side Es algo totalmente inviable Pero totalmente inviable En un formato online Como será el de la Ultimate Cup Como ha sido el de la Evo Cup Etcétera Yo lo veo totalmente inviable ¿Por qué? Pues porque para quien no lo sepa El side te obliga a mantener Esas 10 cartas extra Que tiene el side A la vista de tu rival Es decir Ponerlas delante suya Y en el caso de que Quieras cambiar cartas Solo tocarlo entre partidas Y que el rival pueda verlo Que tú estás cambiando cartas Etcétera Y esto es algo que online No se puede hacer Online mucha gente No tiene la infraestructura Que pueda tener Y a lo mejor yo Porque obviamente Pues hago vídeos en Youtube Etcétera Y tengo 4 o 5 cámaras O un este Como estáis viendo por aquí Que no se ve Tengo por aquí Una especie de No sé cómo llamarlo No es que no es un trípode Pero tengo un sujeta cámaras Vamos a llamarlo sujeta cámaras Que me pone la cámara Desde arriba Y que obviamente Pues me permite tener Un ángulo más decente Del que podría tener A lo mejor una persona Que está poniendo la cámara De su portátil Pues esto es algo inviable El hecho de poner side En un formato online Yo lo veo totalmente inviable Sin embargo El mulligan se queda Cosa que puede hacer Que ciertos mazos Como Yesmon Puedan llegar a brillar Mucho más en este tipo De formato Pero obviamente Lo que está Lo que está rindiendo Y lo que se ha visto Es que Híbridos azules Está Goz Algún macito morado También por ahí está Goz Y sobre todo También pues esos Híbridos amarillos Algún verde por ahí Etcétera Pero sobre todo Híbridos azules Está muy desbalanceado Pienso seriamente Que alguna de las cartas Deberían haber sido Limitadas En algunos aspectos Quizá el Tommy Quizá Realmente no lo sé El Korikaku incluso Para mí es una forma De jugar un poco Un poco desagradable Tanto como jugar Para jugarla tú Como jugarla en contra El hecho de Básicamente que el rival Te devuelva constantemente Cosas a la mano O que no te permita Hacer absolutamente nada Con tus cartas en mesa Si puedes jugar en contra De ello Pero es bastante complicado Se ha demostrado Que azul está En la cresta de la ola Y a pesar de que Yo siempre he sido Jugador de azul Desde hace ya Varias expansiones Pues he de reconocer Que no me termina de gustar ¿Qué jugaré yo Esta Ultimate Cup? Pues no lo sé La verdad Seguramente azul Es lo que hay Al final en torneos De estas características Por desgracia Hay que Hay que Hay que jugarlo meta Hay que jugarlo fuerte En este torneo Va a haber un total De 384 participantes Una auténtica barbaridad De hecho diría Que es el torneo Más multitudinario De Digimon Car Game Hasta la fecha Y obviamente Me hace muchísima Muchísima ilusión Participar en él Para poder participar En esta Ultimate Cup Lo único que tenéis que hacer Es acceder al link Que os voy a dejar En la descripción Que es este de por aquí Y a las 8 de hoy Día 5 de abril Podréis comprar Vuestra entrada Por un total de 25 dólares 25 dólares 25 euros Sin más No sé por qué he dicho dólares Estos 25 euros Son 20 de la participación Y 5 entiendo Para lo que sería La gestión De envíos Y ese tipo de cosas Para que obviamente Te puedan llegar Los premios a tu casa Así que sin más Lo iremos viendo Yo obviamente Pues voy a participar Era algo que me estaba Pensando seriamente Pero al final Es la primera Ultimate Cup De Digimon Car Game Y me hace muchísima ilusión Los premios de participación Ya los visteis En el anterior vídeo Son una auténtica maravilla Simplemente por participar Un Event Cup Y el de mi Demimón El de mi Demimón No, perdón El de mi Behemón Este alternativo Que es una auténtica preciosidad Es precioso Es bonito A más no poder Y luego ya Pues bueno Top 64 Tendríamos el Behemón Etcétera, etcétera, etcétera Ex Behemón y demás ¿Cuál es el problema? Pues que Obviamente al ser 300 y pico personas Lo que es llegar A estos tops Es muy complicado O sea No es lo mismo Que si es un torneo De 124 personas Que con ganar La mitad de las partidas Pues vas a entrar En top 64 Aquí son demasiadas O sea Nunca he participado En un torneo De tantísimas personas De una envergadura Tan grande Y realmente No soy consciente De la cantidad De partidas Que vas a tener que ganar Para simplemente Llevarte el Behemón Que es una carta Que insisto Por llegar al top 64 Deberías llevarte Imagino que no se va Ah no Es con 128 Vale Pues si Es literalmente Bueno Literalmente no Porque serían 256 personas Las que Las que tendrían que participar Para Para bueno Ganar la mitad de las partidas Y tal Top 128 El Behemón Está bien Pero hay que ganar bastante Es que de 385 personas Gente Es una auténtica barbaridad Luego top 64 El ex Behemón Etcétera Sin más Tampoco aspiro a eso Es lo que hay Lo he dicho muchas veces Soy un jugador mediocre Y por norma general Me autoboycoteo a mí mismo Es en plan De voy a jugar estas cartas Porque me gustan Y Básicamente empeoro Muchas veces el mazo Más de lo que De lo que lo mejoro Porque es así Porque lo empeoro Bastante fuerte Pero bueno Muchas ganas de participar A ver si hay suerte Y nos podemos llevar Ese Behemón Ojalá Y pues bueno Soñamos Nos llevamos El Imperial Dramón Paladin Mode Que de nuevo Pues ya sabéis Que es parte De la nueva expansión Que está a punto De caer Por cierto Para este evento Las nuevas normas No van a estar incluidas Esto que quiere decir Pues que las normas De cartas restringidas De cartas baneadas Etcétera No van a implementarse Para este torneo ¿Por qué lo digo? Porque para quien no lo sepa Había algunas cartas Cuyas copias Iban a ser limitadas Para el formato En día 28 de abril Puede ser A ver El día 22 de abril No A partir de abril De 2022 Al mismo tiempo Que la pre-release De BT-8 No sé exactamente Cuando es Pero bueno A partir de abril Pero estas limitaciones No van a estar activas Para este torneo Es decir Se van a poder llevar 4 Savior Hagmon Se van a poder llevar 4 Jesmon Esto es algo que Entiendo que es porque No da tiempo A testear Sin esto Y obviamente La gente no ha estado Testeando sin esto Al menos de momento Así que sin más Estas cartas Se van a poder Seguir llevando A 4 copias Con lo cual El mazo morado agro Puede seguir siendo Bastante viable Porque Pues bueno Jesmon te permite Bastantes cositas Y si hay ver Hagmon Pues jugar Jesmon También está bastante interesante ¿Cuál es el problema? Ojo cuidado No sé Si te permiten Directamente Jugar cartas de BT8 Porque si te permiten Jugar cartas de BT8 El mazo morado Con un par de Kimeramones Ojo cuidado Porque Se nos puede ir Bastante de las manos Así que No sé Iremos viendo Cuáles son los mazos Que podemos jugar De nuevo Yo entiendo Que se puede jugar BT8 Pero es que Precisamente Estas cartas Se han limitado Para que en BT8 No sea tan Abusivo El hecho de poder Hacer la Jogres Con En Kimeramon ¿No? Y esto es algo Que bueno Que si Es así Se va a poder hacer Una auténtica barbaridad Y es algo que me preocupa ¿No? Pero bueno Participaremos igualmente Y le echaremos las culpas Al ruling Para cuando perdamos ¿No? He estado revisando un poquito Lo que es la interfaz de Car Market Es exactamente la misma Que en el resto de jueguitos Pero hay que reconocer Que lo tienen mucho mejor organizado Y está muy bien O sea Esto por ejemplo Car Trader Que por mucho que visualmente Es mucho mejor O sea Es mucho mejor La interfaz de Car Trader Es una maravilla Es lo que hay Me parece muy guay Y puedes ver directamente Pues bueno Aquí en la página principal Las cartas que están subiendo Las cartas que están bajando Etcétera No sé Me parece algo bastante chulo Pero hay que reconocer Que Car Market En este aspecto Le gana Por ejemplo Aquí en Car Trader Creo Y ojo Creo Que no puedes Directamente meterte Promocards O cosas por el estilo Tú te vienes aquí a Singles Vas a Ordenar por colección Vas a All Expansions Y aquí es complicado Encontrar algunas de las cartas De hecho muchas veces Tardan bastante En lo que es actualizarlo Y bueno Sin más Que no mola nada No mola nada A veces no encuentras Toda la información Mientras tanto aquí Está todo O sea lo he estado revisando Un poco Si que es cierto Que lo he revisado Un poco por encima A lo mejor podría faltar algo Pero lo he visto por encima Y está todo O sea no hay ninguna carta Que haya echado en falta Con lo cual está muy bien Para lo que es Encontrar género y demás Pues la verdad Es que se agradece mucho De nuevo Car Trader Me gusta mucho Y visualmente Es mucho mejor Y lo he estado utilizando Todo este tiempo Y me ha gustado mucho La verdad Ningún tipo de queja Un servicio increíble Al final Estás tratando con personas Aparte de con La propia página web Y obviamente Si no tienes ningún problema Con la persona Pues vas a poder Comprar las cartas Sin ningún tipo de problema Pero bueno Car Market Pues por suerte O por desgracia Es la página En la que todo el mundo confía Y al final Pues es más sencillo Comprar por aquí Y sobre todo vender Por aquí Porque la gente Se suele fiar más Por algún motivo De esta página Así que sin más Pondré todo mi género También por aquí Recordad que tenéis abajo Los enlaces Tanto a mi Car Trader Como a mi Car Market Y ya iremos viendo Pues si acabamos Con esa pequeña promoción Que no sé si os lo he comentado Pero Car Trader Me ha contactado Y igual Pues hay alguna especie De promoción Con la cual Vuestras compras Pueden ser más baratas Si utilizáis algún tipo De código Personal Etcétera Así que Pues bueno Eso que os podéis llevar Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El videíto De nuevo Este evento Que le tengo muchas muchas ganas La Ultimate Cup Que es multitudinario A más no poder La verdad es que No las tengo todas conmigo El hecho de poder hacer Un buen papel Pero bueno Vamos a intentarlo Lo iremos viendo Nada más Me despido por aquí Espero que te haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!